Soy bautizado como manda el salvador de grande gozo siento yo en mi corazón y a mis pecados los corro mi salvador y de volver a pecar mejor morir seguiré a mi Jesús pues para mi lo del mundo se acabó y ayudado de su luz proseguir en sus caminos quiero yo adiós mundo que hasta ayer estuvo en ti donde el pecado destruía mi vivir yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir seguiré a mi Jesús pues para mi lo del mundo se acabó y ayudado de su luz proseguir en sus caminos quiero yo adiós mundo que hasta ayer estuvo en ti donde el pecado destruía mi vivir yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir seguiré a mi Jesús pues para mi lo del mundo se acabó y ayudado de su luz proseguir en sus caminos quiero yo oh 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 Gracias.